Por cierto, adolescentes de 15 a 17 años fueron hoy al estadio caliente de los Xolos de Tijuana para vacunarse contra coronavirus y qué filas, ¿eh? Ahí está la respuesta de los jóvenes, sí se querían vacunar, al menos en Tijuana. Muchos llegaron desde la madrugada, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Baja California. Hoy, nada más, hoy vacunaron a unos 12 mil jóvenes en esa sede, ahí 12 mil jóvenes.